Bueno, aunque el primer equipo desgraciadamente se marchó, a segunda, vosotros habéis quedado primeros de grupo. Ahora es un partido de cuartos que se ve a muerte, ¿vale? Pero este momento es histórico y os acordáis toda vuestra vida de él. Pero yo quiero hacer el rito que hagáis antes de jugar, lo quiero hacer con vosotros. Es lo que hacéis. Deportivo, 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 mucha suerte.